Por más que la distancia Por más que la distancia Por más que el precio por conseguir Una esperanza, un gran futuro Mañana, un porvenir Y con mucho cariño Dedico estas lindas melodías Para mi señor padre Héctor Fuente Carchuricra Y para todos los trabajadores De los centros mineros De Cobrisa, La Orolla Y de todo el Perú Al recordar Cobrisa el centro minero Donde viví Tu fue a sentir Lo más hermoso que fue En mi juventud Al recordar Besando y cinturón Velando como olvidar Por donde voy Siempre te llevo en mi mente Con mucho amor Donde en mis padres Con sacrificios La va a cañar Contro las minas Y los inmensos Sajeos Me socavó Ripan sus vidas Con sacrificio Por conseguir Una esperanza Con mucho amor Y la va a cañar Y la va a cañar Con mucho cariño Con mucho cariño Donde en mis padres Donde en mineros La va a cañar Tus sueños termales Que son tradición No olvidaremos Nunca de ti Siempre te llevo en mi corazón Y así bailamos Y gozamos Con Jack el infuente Así mamita linda Clavis Chavarría Clavis Chavarría Donde en miändert Y en mi intermitt Par Perdón Con publicar Y en miconduct Hasta laego Sches Conعة Clavisst Cro bancar Le ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!